Cuando tienes el mismo profesor que tu hermano Venga, vamos a corregir los ejercicios que os mandé Tomás, te ha tocado Tomás, corrige por favor ¿Qué dice? Profe, se llama Pedro Ay, sí, sí, perdón, Pedro, corrige por favor Es que me he confundido con tu hermano que lo tengo en la otra clase Ah, sí, me lo ha dicho Ay, por cierto, él saca muy buenas notas A ver si haces lo mismo que tu hermano en esta evaluación Que el anterior no te ha ido muy bien Pues venga, a ver si se nota que tenéis la misma sangre Que para hablar si quieres nota que sois hermanos ¡Que me dejes corregir!